Ya, hablemos de economía nuevamente. Sebastián Aguirre tiene más antecedentes para compartir con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro, para analizar en detalle una noticia que ya habíamos anticipado en la revisión de la prensa escrita. Lo que está sucediendo con Europa. Porque ayer, y lo habíamos comentado durante los últimos días, los niveles de riesgo siguen subiendo. Están llegando a niveles alarmantes. Hoy día en España llegó la prima de riesgo, que es esta diferencia que hay en términos de riesgo y que mide la tasa de interés finalmente, respecto a Alemania, que es el país más seguro, el considerado de referencia. En España llegó a los 480 puntos. Y no es una situación que esté afectando ahora solamente a los países que, sabíamos, están con problemas de deuda soberana, sino también a otros países que ya no, que antes, hace un par de meses, no estaban dentro del radar. Como Bélgica, por ejemplo. O Francia también, que también ha sufrido con esta prima de riesgo durante los últimos días. Porque este análisis de lo que pasa en Europa durante los últimos meses, les hemos contado cómo Irlanda, Portugal, Grecia, Italia, incluso España enfrentan el escenario complicado. Pero también en el viejo continente lo que está sucediendo en la zona euro es bastante más profundo. Para que se hagan una idea, 12 de los 17 países que conforman este bloque económico tienen problemas de deuda soberana, como vemos en el mapa. Se ve ahí todo en rojo porque está bastante desplegado esta crisis de riesgo. Y en todos ellos, la prima de riesgo, es decir, el interés que deben pagar por su deuda en comparación con la alemana, no solo está en su punto más alto desde que apareció la moneda única, sino que además supera los niveles que tenían los bonos españoles en mayo de 2010, cuando por primera vez el país ibérico tuvo que aplicar medidas de ajuste. Y ahí lo que estamos viendo finalmente son cuáles son los países que están como a salvo, podríamos decir, o con primas de riesgo más moderadas, lo que se ve en amarillo, como Holanda, Luxemburgo, Alemania, Estonia y Finlandia. En rojo estamos viendo los países que ya están con mayor riesgo finalmente. Mira el tipo de país, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, Luxemburgo es prácticamente una provincia de Bélgica. Cuando uno va, el paso que hay de un lugar a otro, el tamaño que tiene, el tiempo que se demora en recorrerlo, Luxemburgo pareciera eso, evidentemente de un estado aparte, pero sin carencia, digamos. Y es tan pequeño que al final no tiene la relevancia que, por ejemplo, otros países que no aparecen ahí en el mapa. Holanda también es un país pequeño. Alemania es el único potente, justo a Finlandia, que están ahí a salvo de esos que pueden resguardar a alguien. Y de ellos, Alemania, el único de peso, digamos, relevante dentro de la economía europea. Si puede ser de quitasol, digamos. Claro, exactamente. Pero el resto no se puede poner debajo de ese quitasol porque su situación es tan delicada que se analiza independientemente de si Alemania puede ayudarlos o no. Y la capacidad de apoyo que tiene Alemania para el resto de los países, obviamente, también es limitada. Pero también hay noticias que llegan desde Grecia, porque lo habíamos perdido un poco, de vista, centrándonos en lo que estaba sucediendo en Italia y ahora último en España. Pero antes de fin de mes, Grecia sabrá si podrá obtener o no este sexto tramo del plan de rescate que contempla 10.800 millones de dólares. Y que había quedado pendiente luego de la decisión del Eurogrupo, que va a depender de los compromisos que envíen por escrito los líderes de los principales partidos políticos y el nuevo gobierno de unidad griego, tomando como base las medidas acordadas en la cumbre realizada el 27 de octubre. ¿Algo así como un contrato? ¿Así como yo me comprometo a...? Algo así. Probablemente no sea vinculante, pero sí está en juego el honor, podríamos decir, de aquellos partidos políticos que están a cargo de sacar adelante a Grecia de una crisis compleja. El sexto tramo de ayuda fue bloqueado, recordemos, por los líderes de la zona euro, cuando Yorgos Papandreou llamó a un referéndum para aceptación del segundo paquete de rescate. ¿Y por qué es tan relevante? Porque el propio ministro de Finanzas, el ministro Benicelos, dijo que probablemente Grecia se quedaría sin recursos frescos para pagar sueldos públicos o para pagar las pensiones de aquí a fin de año. Entonces es importantísimo estos recursos, no son con una mirada a largo plazo, son para pagar deudas corrientes para cajas chicas, podríamos decir, en buen chileno, en sencillo, y eso hace aún más urgente, digamos, la llegada de esos recursos a Grecia. ¿Puede pasar como lo que pasó en Argentina cuando Menem le empezó a pagar con bonos, con vales de comida a los habitantes de su estado cuando estaba en crisis? Puede ser una alternativa en la medida en que Grecia se quede sin recursos, porque recordemos que Grecia no puede imprimir dinero como sí lo puede hacer Estados Unidos o Chile, por ejemplo. La impresión de dinero ahí está en manos del Banco Central Europeo y recordemos que es bastante reticente a realizar esa impresión ilimitada. Entonces Grecia va a tener dos caminos probablemente, o hace, digamos, un default y sale del euro o un default más ordenado que le permita darle continuidad, pero no tiene muchas más opciones Grecia más que esa, digamos. Solamente una cosa, cuando tú dices que no está la casa que hacen las monedas y dices que es el Banco Central Europeo, ¿eso fue lo que asumieron estos países por pertenecer a la Unión Europea y asumir el euro? Claro. ¿Ahí perdieron la posibilidad de hacer en sus países su moneda? Ahí la perdieron porque pasaron, entregaron en el fondo ese manejo, digamos, ese manejo monetario a un ente descentralizado para todos los países, renunciando a la independencia, finalmente, monetaria. Bueno, y esta noticia la habíamos analizado también entre los titulares. Acá en Chile tenemos la disputa Codelco-Angloamerican, pero si acá se está dando este conflicto minero que podría dificultar los planes de venta, hay otro país en el que la situación es al revés. Está afectando a una empresa chilena, justamente una minera nacional, la que podría no concretar un proyecto por decisión de las autoridades. Se trata de Antofagasta Minerals, propiedad del grupo Luxich, que sufrió un duro revés este miércoles en sus aspiraciones de desarrollar una gigantesca exploración minera en Pakistán, particularmente porque las autoridades provinciales le negaron una licencia para ejecutar el proyecto RECO-DIC en conjunto con la canadiense Barrick Gold. Como vemos ahí algunos detalles de este proyecto, que son una que contempla una inversión de 3.300 millones de dólares. O sea, el mismo caso que acá en Chile, pero a la inversa, digamos. El conflicto de una minera chilena con el gobierno paquistaní. Hay que ver cómo se resuelve eso, porque puede sentar algún precedente para lo que está sucediendo acá en Chile. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos un ratito. Chau. Chau, chau. Vamos a una pausa nosotros y regresamos enseguida con más información.